Y hola 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 que tal gente como están yo soy Kalichimani y bienvenidos a las noticias que nos dejan hoy el mundo de los videojuegos Empezamos Tras prácticamente ya 4 años desde su lanzamiento No Man's Sky ha llegado a Xbox Game Pass y Windows 10 Haciendo que en el último mes prácticamente ha superado más del millón de jugadores Esto es algo impresionante teniendo en cuenta eso que lleva No Man's Sky 4 años ya en el mercado Aunque obviamente acaba de llegar a Xbox Game Pass y bueno a pesar de toda la crítica y toda la controversia que ha sufrido este juego Pues ha llegado a la plataforma de Microsoft y pues les ha ido bastante bien Además con la nueva actualización con el nombre Desolation Esta actualización lo que permite es encontrar nuevas zonas que están incentivadas al terror por así decirlo Encontrando naves, encontrando estaciones con enemigos hostiles que nos pondrán las cosas más difíciles de lo que nos tenía acostumbrados este juego de Hello Games Y bueno, según las palabras del propio cofundador de Hello Games pues ha dicho lo siguiente Gracias a esto, es decir al lanzamiento que ha tenido en Xbox Game Pass Junto con nuestras actualizaciones de juego cruzado Estamos experimentando la mayor afluencia de jugadores en nuestra historia Todos jugando juntos sin importar la plataforma desde la que juegan Además añadió que nos hacen muy felices el ver que la comunidad crece junto con el juego Así que muchas felicidades a No Man's Sky y espero que muchas personas pues estén efectivamente disfrutando de este título en las plataformas de Microsoft Y si es así me gustaría que lo dejaran en los comentarios Phil Spencer ha hablado para 3D Juegos en su evento de Find Your Next Game En el cual ha querido hablar, o bueno, dentro de la entrevista que le ha hecho 3D Juegos Phil Spencer ha hablado del nuevo servicio que ofrecerán junto con el Game Pass Ultimate Y estoy hablando de Edge Cloud Este servicio en la nube con el que podremos jugar al catálogo de Edgebox Y Phil Spencer ha dicho lo siguiente al respecto Esto no va de Edgebox presumiendo del poder de una tecnología Sino que trata de llevar a tus manos juegos increíbles a través de los dispositivos móviles Y que puedes hablar de la experiencia que has tenido Además añade Hemos trabajado mucho para establecer las expectativas correctas Y no estamos diciendo que la nube vaya a ser más potente o de mayor calidad que un PC o una consola Hablamos de la nube como una forma de dar al jugador la opción de elegir donde quiere jugar Nuestra atención principal con Edge Cloud gira en torno a esa cuestión Así que cuando estés en casa esperamos que juegues en tu consola Pero cuando salgas a la calle queremos darte la oportunidad que puedas disfrutar de la mejor experiencia posible en tu propio dispositivo Así que bueno todo pinta bastante bien pero se le resta Incluso yo creo que con estas declaraciones se le resta importancia o se le resta digamos las altas expectativas que se puedan llegar a tener para este servicio Lo cual me hace pensar que evidentemente la calidad de imagen sobre todo no va a ser la mejor según palabras de Phil Spencer O al menos es lo que yo interpreto de estas declaraciones Así que nada bueno lo más interesante de Edge Cloud es que se va a añadir o va a estar dentro del paquete del Game Pass Ultimate Así que bueno para todos aquellos que estén interesados o que incluso porque no estén pagando el Ultimate Pues van a estar bastante contentos porque adicionalmente sin costo adicional Suena un poco redundante eso Pero bueno de manera adicional y sin coste adicional va a estar Edge Cloud en Xbox Game Pass Ultimate Siguiendo con los titulares que ha dejado Phil Spencer en 3D Juegos Pues tenemos que también han hablado de la posibilidad de ver los juegos o más concretamente el servicio de Xbox Game Pass en otras plataformas Como sería Playstation y Nintendo a la cual Phil Spencer ha declarado que no Que evidentemente no Y bueno ha dicho lo siguiente Diría que se trata de que los jugadores hagan elecciones Los jugadores hacen elecciones Pero no se trata de dar opciones porque sí Sino de ofrecer a los jugadores la posibilidad de elegir como quieren experimentar nuestra plataforma y nuestros juegos Además añade que lo que pasa con otras consolas es que ahí no podemos ofrecer la experiencia Xbox completa Hay lugares en que sí podemos hacerlo como teléfonos móviles donde estamos llegando ahora con Edge Cloud que por cierto no lo mencioné anteriormente Edge Cloud pretende sumarse a la familia de Xbox Game Pass Ultimate en septiembre Y también siguiendo con lo que había dicho Phil Spencer dice Y también hemos podido llevar la experiencia completa a PC Además Phil Spencer dice que evidentemente las consolas o bueno las otras plataformas no están realmente interesadas en tener una experiencia Xbox completa en su hardware Este tema se ha hablado bastante Ya que bueno Aparentemente lo que quiere vender es servicios más que videojuegos o consolas O da a entender eso con los últimos movimientos que han venido realizando los últimos años Pero bueno evidentemente se viene una nueva generación Y no creo que sea conveniente para Phil Spencer decir que sí que sí que están buscando la manera de llegar o de llevar mejor dicho El servicio de Game Pass a otras plataformas como serían las de Playstation y las de Nintendo Aún así las últimas palabras que dije que había dicho Phil Spencer Que las otras plataformas no están realmente interesadas Me da a entender que sí que han habido al menos palabras cruzadas entre las otras plataformas Intentando llevar este servicio Pero que Playstation y Nintendo tal vez Digo solamente tal vez se han negado Aunque no lo creo tampoco No lo veo factible que tanto Playstation como Nintendo optaran por rechazar la posibilidad De que Microsoft llevara sus servicios a las plataformas de ellos Así que no sé Me parece un poco ambiguo También me parece bastante lógico que Phil Spencer lo niegue Porque estamos ante las puertas de una nueva generación Y bueno si llegara a decir que sí que están interesados en llevar este servicio A otras plataformas de la competencia Pues afectaría la venta O creen que afectaría la venta de sus dispositivos Creo que es lo más lógico Pero yo creo que esta posibilidad se va a marcar Sobre todo dependiendo de precisamente la nueva generación El éxito que tenga Series X Creo que va a depender Este servicio de Game Pass si llega o no a las otras plataformas Ya que evidentemente si Series X no vende como esperan Pues bueno aparentemente la prioridad para Microsoft es vender servicios Y si Series X comanda el último puesto en ventas de la siguiente generación Yo creo que se van a plantear muy seriamente El llevar el servicio de Game Pass a las otras plataformas Así que bueno vamos a esperar Pero por ahora evidentemente las palabras son no Este servicio no llegará a otras plataformas Además que es bastante ilógico que diga que no pueden llevar la experiencia completa A las plataformas de Playstation y de Nintendo Pero en móviles sí Lo cual es completamente absurdo No es esa la razón por la que no llegan Pero bueno en fin vamos a seguir esperando Y ya los años nos dirán Si por ahí yo creo en unos 3 o 4 años Dependiendo de cómo sean las ventas de la nueva generación Lo veo bastante factible que Microsoft al final termine llevando su servicio a las otras plataformas Pero bueno lo dicho a esperar Bueno ahora pasemos a una noticia de farándula por así decirlo dentro del mundo de los videojuegos Pues les voy a hablar de Joseph Fares Para los que no lo tengan muy ubicado es el creador de A Way Out Aquel que apareció en los premios de Game Awards del 2017 En ese comentario emblemático de los Oscars No sé si lo recuerdan Es un personaje dentro de la industria Y bueno ha hablado de concretamente de The Last of Us 2 Durante un programa llamado Whatsapp Conversation En donde bueno lo dicho habló de The Last of Us 2 Y obviamente del equipo de desarrollo de Naughty Dog Dando las siguientes declaraciones No voy a hacer spoilers del final pero me encantó Me llevó mi tiempo completarlo porque iba de un lado para otro Y las cosas que hay, los detalles El nivel de detalle es una locura No sé cómo lo hacen, es de locos Solo la manera en la que implementan las cuerdas y demás es increíble ¿Sabes cómo de complejas esa mierda? O como cuando alguien se quita la camisa Si quieres proponerle esto a mi equipo de desarrollo Se desmayarían O al menos eso creo Así de complejas esa mierda Así que nosotros tratamos de idear maneras de hacer trampa Para no mostrar cosas en cámara y demás Pero ellos van a Ah, esto es complejo Pues vamos a hacerlo Eso es de locos Además también Fares Compara a Naughty Dog con el Barcelona Diciendo que bueno Si estás ahí, estás en la élite Estás en la Champions League Y bueno, además también dice que si estás listo para entrar A ese juego Entonces puedes ir a este estudio Si no lo estás, no deberías de ir allí Porque ellos están en la cima de esta mierda ¿Sabes a lo que me refiero? No sé Este hombre siempre es bastante carismático Y dice cosas sin tapujos Lo cual me encanta Y bueno, yo creo que está totalmente en lo cierto Naughty Dog está dentro de las tres desarrolladoras mínimo Más importantes Yo creo que ahora mismo Podríamos decir que las más top Dentro de esta industria Está Naughty Dog Rockstar Y CD Projekt No sé ustedes qué opinan Me gustaría que lo dejaran en los comentarios Esto lo he dicho sin un ranking La verdad es que cada una de ellas Cada que saca un juego Es como si Si se superaran Y no tienen miedo de superarse Lo cual es increíble Y siempre Son las que ofrecen más nivel de detalle Y bueno, lo dicho Vamos a disfrutar Espero ya hayan disfrutado De The Last of Us 2 No es mi caso Pero bueno Espero ustedes sí Y realmente Pues le hayan sacado el jugo Y lo hayan disfrutado muchísimo Tanto como yo sé que lo haré en un futuro Cuando lo pueda jugar Así que nada Eso han sido las palabras Las divertidas palabras Palabras, perdón De Joseph Fares El creador De Await Out La segunda parte Del remake De Final Fantasy 7 Ya está en desarrollo Eso es lo que se ha comentado Desde Famitsu Donde han hablado Con el productor Yoshinori Kitase Donde ha pronunciado Las siguientes palabras Sabemos que todos quieren La próxima entrega pronto También nos gustaría A nosotros sacarlo Lo antes posible Esperamos poder otorgar Una segunda parte Que supere a la primera En calidad Con una experiencia Que sea aún mejor Que la jugada Creo que podemos hablar De forma clara De la dirección Que tomará el proyecto En cuanto se anuncie El segundo episodio Así que nada También se ha comentado Que probablemente Puedan llegar a hablar Después del lanzamiento De esta segunda parte Del remake De este esperadísimo O bueno Mejor dicho De este juego Tan deseado Tan aclamado Durante la época De Playstation 1 Podrán llegar a hablar De cuantas partes Faltan Para Digamos Encerrar Todo lo que vimos Precisamente En Playstation 1 Y bueno Ha sido un juego Que ha estado Bastante bien Muy bien recibido Aunque bueno Evidentemente Los fans Pues han quedado Con ganas De muchísimo más Así que Esperamos Que desde Square Enix Puedan cumplir Con aquello De poder traer El juego Lo más pronto posible Y no se demoren Muchos años Esperamos Que no sea así Y que Bueno Llegue esta segunda parte Con mejoras Por una parte Y con una experiencia De juego Prolongada Si Que no nos recorten Tanto Y bueno También para recordarles Que por el momento Está de manera Exclusiva En Playstation 4 Ya que Se lanzó Hace poco Y bueno Tendremos Fecha De lanzamiento Para las otras Plataformas Durante el año 2021 Así que Pues Tendremos que estar Atentos O tendrán O tendrán Que estar Atentos Aquellos Que quieran Disfrutar De esta Primera Entrega Del remake De Final Fantasy 7 Ya sea En Xbox O PC O bueno Quien quita Que pueda llegar A Switch Lo cual Lo dudo Muchísimo Pero bueno Ya veremos Así que nada Estar atentos De esta segunda Parte Del remake De Final Fantasy 7 En otras noticias Para Xbox Tenemos que Gear Tactics Llegará A la plataforma A la videoconsola De Microsoft Después de haber Tenido lanzamiento Este videojuego El día 28 de abril De este año Y bueno Se suponía O Se sabía Que el juego Tarde o temprano Ya iba a llegar A Xbox Y bueno Se ha confirmado Que sí Y será Durante otoño Evidentemente De este año Un juego De estrategia Que se aleja De la perspectiva En tercera persona Que nos tiene Acostumbrados La franquicia Y que bueno Ha sido muy bien recibido En la comunidad De PC Recibiendo elogios Y bueno La gente estaba Bastante contenta Con lo que se ha visto De este título Que además Visualmente Hay que decirlo Es bastante Llamativo Y desde The Coalition Que son los encargados De esta entrega De Gears Nos dicen Que bueno Están trabajando En todas las mejoras Que sean necesarias Tanto para la plataforma De Xbox One Como Lo que se viene Para la nueva generación Que es la Series X Así que bueno Ya los usuarios De Xbox Podrán Estar tranquilos Que esta gran entrega De Gears Que ha gustado Reitero nuevamente En PC Muchísimo Pues llegará también A la consola Como debe de ser Y bueno Y bueno gente Esto han sido Todas las noticias Que nos han dejado Hoy El mundo De los videojuegos Evidentemente Hay más noticias Por ahí Pero bueno Esas las tendrán Que buscar Por otro lado Estas son Las que más Me han Gustado Las que más Me han interesado Y las que he querido Compartir con ustedes Así que nada Espero hayan disfrutado De este video Dejen su like Suscríbanse Si aún no lo están Por favor También Si pueden darle Click a la campanita Para que les llegue La notificación Y no se pierdan De estas noticias Que van a ser Diarias de lunes A viernes Y así podrán estar Informados De todo lo que Pasa en esta industria Que tanto nos gusta Y nos apasiona Ahora si El momento de spam Recuerden que Si quieren apoyarme Ya que el canal Por el momento No tiene Ningún tipo de publicidad O si llega A existir Un tipo de publicidad Es por alguna Reclamación De derechos de autor Y evidentemente Ninguno de esos ingresos Me llegaría a mi Si no a la persona Que o a la empresa Que he reclamado Esos derechos de autor Pues entonces Me pueden apoyar Descargando Si aún no lo han descargado Y si aún no lo han jugado O que lo jueguen Constantemente O bueno Si les gusta Evidentemente Tampoco es que lo tengan Que hacer obligatoriamente Pero en fin Descarguen mi juego Que lo pueden encontrar En Android Que se llama Gloom G-L-U-M Un juego de plataformas Bueno Está Bastante divertido Y con cierta dificultad A partir de ciertos niveles Como del quinto Yo creo Ya empieza una dificultad Bastante interesante Así que nada Muchísimas gracias Por estar aquí Y nos vemos En las próximas noticias Que serían Mañana miércoles Nos vemos Gracias Que tengan buen día Chau 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 chau